El 23 de este mes, en horario de la mañana, en el Parque 25 de junio, estamos realizando la campaña de donación altruista de sangre. El único objetivo es el que necesitamos tener sangre disponible, sangre almacenada de buena calidad, para transfundir a los pacientes cuando ellos lo necesiten, en el momento que lo requieran. Porque también tenemos pacientes que por sus cuadros clínicos, por sus complicaciones, por su estado de salud, por accidentes, por sangrados, en el caso de las maternas, obviamente van a necesitar los componentes sanguíneos. Ningún costo. Recordemos que nuestra medicina es gratuita de todo el Ministerio de Salud Pública, no tenemos ningún costo. Llamado a toda la ciudadanía del Cantón y sus alrededores para que nos puedan acompañar, vamos a tener stands, mesas temáticas, vamos a brindar información, nuestra cartera de servicios y sobre todo la búsqueda, como les había dicho, altruista de nuestros donantes, que nos sirvan para recolectar pintas de sangre que serán almacenadas en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la Ciudad de Cuenca y de ahí distribuidas para este hospital cuando sea el caso. Los requisitos básicos para que puedan donar sangre el día jueves 23 son simples, entre uno de ellos son el de tener de 18 a 65 años de edad, tener la buena voluntad de ser un donante voluntario, también cumplir con requisitos como son la estatura, el peso, tener buena salud. No tienen que haber consumido bebidas alcohólicas y tienen que haber venido también desayunados, eso también es a veces que muchas personas dicen, como es sangre, de pronto me hacen exámenes, entonces me voy en ayunas como un examen normal. No, en este caso más bien tienen que estar bien desayunados. Desde las 9 de la mañana estaremos ese día hasta aproximadamente 3 de la tarde, pronosticado esperar sobre las 80 pintas de sangre para esta colecta, el año anterior estuvimos por los mismos valores. La sangre recolectada se va a nuestro banco de sangre del Hospital Vicente Coral Moscoso, en este lugar se realiza el tamizaje y se realiza todas las pruebas serológicas infecciosas de esa persona, es decir que la sangre una vez que pasa por este filtro de pruebas reactivas serológicas, se nos distribuye hacia los hospitales cantonales la sangre de buena calidad, es decir 100% óptima. Estas campañas sirven para eso, para tener nosotros un banco de sangre que es distribuido a los servicios de medicina transfusional de toda la zona 6 para tener almacenada y cuando el caso lo necesite poder ser utilizadas. Y recordemos que el hecho de donar sangre vamos a salvar muchas vidas, ya que de un concentrado de glóbulos rojos podemos salvar hasta 3 vidas. Girón siempre nos ha apoyado, gracias a la comunidad de Girón, de sus alrededores, hemos cumplido siempre las metas.